Hola caballeros, tenemos el honor de presentarles la canción de la sexta temporada de Calle 7 Ruido Skull, Leo Choco, Papaito Records Calle 7, Planeta 7, Júgale, Júgale, Júgale Calle 7, Planeta 7, Júgale, Júgale, Júgale Que siga la rumba, el DJ de los Zumba estoy en Calle 7 nadie lo derrumba Con inteligencia somos tendencia, de la competencia Ecuador somos potencia, Ecuador con inteligencia Ecuador somos tendencia, Ecuador Sexta Temporada, Sexta Temporada Sexta Temporada, Sexta Temporada, Sexta Temporada, Sexta Temporada,majeta y despide Con vien y en la rumba, tú no vienes vuelta a la calle Si es de todo el mundo aproximadamente, somos tendencia, otra vez Comienza la rumba, tú no vienes vuelta a la calle Si es de que todo el mundo morra y frente a TV Somos tendencia otra vez Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Calle 7, planeta 7 Júgale, dale, dale Calle 7, planeta 7 Júgale, dale, dale Competidores entrenados pa' hacer de calle Fuerzas sobrehumanas, pues, 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 estelares Preparaciones normales de los competidores Donde en calle 7 se convierten en gladiadores Calle 7, planeta 7 No paran, original No paran, que siga, que siga la rumba Calle 7, no paran, planeta 7 No paran, número 1 No paran, que siga, que siga la rumba 4, 5, 6, ya, Z temporada Comienza la rumba No vete, no vete, no vete Calle 7, gianto del mundo, momra y frente a TV Somos tendencia otra vez Comienza la rumba No vete, no vete O Iván haya calles Y这里, brando bullshit Calle 7, loot, momra y frente a TV Somos tendencia otra vez Júgale, dale, dale, dale Calle 7, planeta 7 Júgale, dale, dale Calle 7, planeta 7 Júgale, dale, dale Lio Cheno, Ruino School, Papayton Records, Los Galanticos, Calle 7, Calle 7.